Se registró un enfrentamiento a balazos entre policías y ladrones. El caso inició fue el robo de 100 mil pesos a un hombre en Tepatitlán. Los delincuentes se escaparon rumbo a Zapotlanejo y a la altura de Acatic se enfrentaron a tiros contra policías municipales. Luego de la persecución y balacera se continuó hasta la entrada a Zapotlanejo, donde se volvieron a enfrentar a los policías. En ese sitio se detuvo a un sujeto, se aseguró un arma y el auto, también propiedad de la víctima. El otro sujeto escapó, aprovechando la oscuridad de la zona. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.